Unificarnos frente a lo que es claramente un gobierno de ofensiva antiobrera y antipiquetera. Vamos a defender cada uno de nuestros derechos y lo vamos a hacer con los métodos de la clase obrera. Frente a las amenazas de mi ley, decimos más que nunca a ganar las calles, compañeros y compañeras. Básicamente, estos progres comunistas no quieren aceptar el resultado democrático. Son claramente antidemócratas y quieren imponer su voluntad de la minoría sobre la minoría que ha decidido que quiere recortes y que quiere liberalizar la economía y que quiere avanzar hacia el mercado. Pues ellos no, ellos imponen, claro. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vean. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es coto de cazaprore porque las chorradas perre las cazamos al vuelo y vamos a ver qué pasa con esta gente, con estos antidemócratas de izquierdas que cuando la derecha no acepta el resultado democrático y se manifiesta contra los pactos o contra el PSOE, lo que sea, son unos malditos fachas que quieren una dictadura. Pero cuando la izquierda te vende la moto de es que vamos a luchar por nuestros derechos aunque la mayoría social haya votado en contra de ellos, pues entonces eso está muy bien y es totalmente demócrata. Porque para la izquierda ser demócrata es defender lo público, no defender la voluntad de la mayoría. Entonces, cuando pierden ellos, pues democracia consiste en cócteles mortos para ganar mediante el golpe de estado que ven. Es maravilloso todo esto. Entonces, vamos a ver qué hacen estos sindicalistas, estos piqueteros en esta reunión que han grabado, en estas entrevistas de Frente de Lucha Piquetero. Ojito. Desde nuestra organización venimos a participar del plenario y lo venimos laburando con el Frente de Lucha Piquetero. Laburando, o sea, trabajando, bueno. Plenario piquetero nacional, abajo el ajuste, fuera el FMI. ¡Yos! A ver, empezamos bien ya con la pancartita. ¿Cómo que abajo el ajuste y además fuera el FMI? Son cosas contradictorias. El ajuste sirve para que no haya más déficit. Si no hay déficit, no hará falta pedir prestado al FMI. Pero si tú no quieres el ajuste y quieres el déficit, que se siga endeudando el país, tendrás que pedir prestado. ¿A quién? Nadie quiere prestarte, tendrás que pedir prestado en el FMI. Es que es de lógica. De hecho, Javier Milei es el más anti-FMI que hay. Es el que quiere que no haya déficit y por lo tanto no haga falta endeudarse. Es así de simple. Si tú tienes déficit, tienes que o endeudarte o generar inflación o subir masivamente los impuestos y entonces arruinar todavía más a la población. No existe la magia, pero esta gente no entiende lo más básico de las cosas más básicas. Lo mínimo no lo entiende. Sebastantes. Compañeros de todo el país en un proceso de liberación que debería ser una línea general para el movimiento obrero. Por supuesto, la burocracia sindical está ocupada de ver si se salva acordando con mi ley la plata de las obras sociales. Sí, lo que hay que hacer es lo que a ti te apetezca, porque la democracia ya tal. Estos tipos, bueno, que luego se reivindican como demócratas. Que yo no soy demócrata, yo no considero que la mayoría va a imponer su voluntad a la minoría. Pero es que estos sí, estos se creen que ellos son mayoría, aunque sean minoría, y que tienen que imponer siempre ellos, a todo el mundo, lo que ellos piensan. Pero bueno, si queréis eso, admitidlo y no digáis que sois demócratas. Ojita ahí, tala peña, madre mía, Dios mío. Las batucadas estas. Este plenario lo convocamos previo a las elecciones del Balotage, porque entendíamos que gane quien gane. Tenían que encontrarnos organizados en las calles, y más que nunca con el resultado que dieron estas elecciones, entendemos que hay que llamar a la mayor de las unidades para recuperar todos los derechos que quieran intentar quitarnos, defender cada una de las cosas que este frente de lucha ha ganado. A ver, si la gente ha vivido ya en la situación con estos derechos supuestos que defendéis, y ha visto que es la ruina y que funciona horriblemente mal, y que la calidad de vida ha empeorado muchísimo, y han dicho, vale, esto no ha salido bien, vamos a quitarlo. Pues no, estos tienen que imponerse y defender lo que sigue arruinando al país. Es un movimiento muy inteligente. Drama de guerra. Si uno tiene en cuenta que planteó eliminar la obra pública. Bien. Esto de entrada implica un salto de la desocupación. No, 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 no. Más precarizados. Vamos a ver, si tú despides a la gente de lo público, dejas de gastar dinero del contribuyente, de lo privado, en lo público. Por lo tanto, lo privado puede invertir, bajan los impuestos y se crean nuevos puestos de trabajo. No genera más paro. Y que me digas que es que la construcción se va a resentir, pues lo dudo mucho, porque si tú permites invertir, pues a Amazon, Starlink, o un montón de empresas de la Unión Europea también, que pactas el libre mercado, tal, y entonces de golpe aparecen un montón de empresas porque quitan las regulaciones que hacían que se eliminase la competencia y que solamente unas poquitas empresas favorables a los Kirchner y tal pudieran operar allí, pues habrá que hacer toda la infraestructura de estas nuevas empresas que lleguen. ¿Quién las hará? Los trabajadores, los de la construcción. O sea, hay que construir todos los edificios, de oficinas, de empresas, de toda la infraestructura y tal, para que todas estas empresas puedan operar. Entonces, toda la empresa privada meterá una pasta que flipas y todos estos, pues, currarán. Entonces, precisamente en el sector de la construcción va a ir la cosa bastante bien. A no ser que esté yendo por encima de sus posibilidades y se esté gastando tontamente sin ningún tipo de lógica. Entonces, bueno, pues gente que se estaba aprovechando de las demás personas, construyendo cosas que nadie quería y que no se daban para nada, pues perderán su trabajo. Pero es que eran parásitos que no hacían nada útil. Planté un tarifazo enorme, una devaluación monetaria que el primer día de su gobierno podría llevar el dólar oficial al doble. Con una inflación que ya del 150% nos vamos largamente arriba del 200%. Espera, 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 a ver si lo entiendo yo. O sea, Milley va a duplicar la inflación. Pero el que estaba en la oposición era el ministro de Economía que había producido toda esa inflación. Pero Milley, con una medida que, por ejemplo, está en Ecuador, y Ecuador tiene un 2% de inflación, mientras Argentina tiene un 150-300% de inflación, pues pasar al sistema ecuatoriano que tiene un 2% de inflación, implicaría duplicar la inflación que está en el 150-300%. ¿De qué forma? No tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo vas a...? O sea, es que... ¿Cómo puedes pensar así de mal? ¿Cómo alguien puede estar tan equivocado? O sea, si las dos opciones son o el tío que ha generado inflación o el tío que te propone una medida que en otros países ya ha funcionado y que ha reducido la inflación, ¿y tú de verdad crees que el que va a producir inflación es el que propone dolarizar? El que propone cosas que hacen que pare la inflación. ¿En serio? ¿Esto es a lo que llegáis? ¡Qué fuerte, de verdad! Esto conlleva de inmediato más pobreza y más indigencia. Sí. Sí, 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 sí. Sin embargo, lo que había hasta ahora, que era lo que proponía Massa, que es el mismo, eso no. Eso a la vista está que los Kirchner, Perón y todos estos han sacado a mucha gente de la pobreza. Está en juego incluso el pago del aguinaldo para los trabajadores del Estado y despídos de la Administración Pública. Claro, si hay personas en la Administración Pública que no valen para y que si las echas todo sigue funcionando bien o mejor, bueno, bien, sigue funcionando como está hasta ahora o mejor, pues porque hay que tenerlos allí, porque debe haber parásitos que iban del dinero de los obreros. No olvidemos que el obrero en el sector privado paga impuestos y cuanto más sector público haya, más impuestos paga y menos salarios recibe. Es que estos no tienen muy claro que cuanto más gasto público haya, menos salarios, porque sale de los salarios. Me pregunto, ¿qué hace la UOCRA ahora? Te dando en cuenta el anuncio de Mirai. ¿Quién va a ser el sector más impactado de la construcción? Ya veremos. Hace falta un plenario de trabajadores de la construcción para enfrentar esta situación. Igual hasta se forran. ¿Qué van a hacer en Avenidas Argentinas, donde Mirai dijo que se la va a tirar por la cabeza para que termine con cierre o con despido? Hace falta un plenario de todos los trabajadores aeronáuticos para lo mismo. Pero sí, lo que ha dicho Mirai es que quiere poner las empresas y todo el tema de los aeropuertos y tal en manos de esos obreros. Y los obreros no lo quieren ni regalado, porque es una empresa ruinosa, deficitaria, que destruye el dinero de los argentinos. Que hay unas deudas enormes. Y quieren defender eso, que está destruyendo su propio dinero. Pero ¿no sería mejor privatizar eso, venderlo y ponerlo en manos del sector privado, que lo haga, que funcione bien y que no cree en ese gasto y esa destrucción de reyes argentinas? ¿De verdad? Es que no lo quieren ni los propios obreros regalados. Madre mía, que estos ya los leninistas hacen la revolución, ponen las empresas en manos de los obreros. En Argentina dicen ¡Uy, Dios mío! No, 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 no. Esto no lo quiero yo. ¡Uy, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Sí, voy a tener que yo hipodegarme para pagar las deudas de esto. ¡Quita, quita! Bueno, yo estuve en la comisión de criminalización. Comisión de criminalización. Y lo que vemos es que el avance represivo, a partir de un mayor ajuste... ¿Qué avance represivo y qué ajuste si aún no he empezado? ¿Qué avance represivo estás viendo? Nos pone el desafío y no hubo acuerdo en la comisión. Ningún preso por luchar. Están con los presos, claro. Como aquí. Esto sí podemos, lo mismo, ¿no? Podemos, pues, rebajando penas a violinizadores para conseguir los votos o yo qué sé qué. Y esto es con los presos, o sea... Bueno, de estar mejor organizados cada vez para poder enfrentar esas políticas represivas que... ¿Cuál es? Vienen tanto desde el lado judicial con un gobierno que está usando todo su aparato estatal. El gobierno es el de los Kirchner. O sea, es la izquierda. Todavía no tomamos posición. O sea, si te reprimen, es la izquierda. Para criminalizarnos, amedrentarnos para que no sigamos en las calles. Contrarrestar como polo organizado cada una de las propuestas. Pues llévate... Y fue haciendo durante la campaña electoral. Y que la gente votó. Y que la gente está a favor de ellas. La preocupación de qué sucede con el potenciar trabajo, que es posible que lo desenganches de salario mínimo vital y móvil y entonces va a quedar por el piso en relación a la inflación que va a haber. Y tú ya asumen que va a haber una inflación tremenda cuando realmente se ha echado al que estaba generando esa inflación. Es genial. Como entendemos que la calle, que la lucha es la que termina definiendo... No, no los votos ni nada. Esto es la violencia y ya está. Argentina, el pueblo se movilizó y ha hecho un presidente. Entonces entendemos que tenemos que seguir en la calle. O sea, como Argentina se movilizó y ha hecho un presidente porque quería el que ha ganado, ellos entienden que lo que tienen que hacer es echar al que ha ganado y que... Bueno. Vamos a firmar la paz social a nadie. Bueno, esto vale oro. Porque los compañeros no están acá para comentario de café. Están para organizarse en relación a sus reclamos. Si estos tíos se pusieran a organizarse para trabajar, producir y tal, madre mía, qué bien les iría. O sea, es alucinante. Lo que pasa es que seguramente esto estará financiadísimo en el Estado porque son unos lameculos de los Kirchner y del intervencionismo. Y entonces pues viven de esto. Su trabajo es quejarse y protestar y montar piquetes y tal. Programas. Hacen estas reunoncillas con patugadas, hacen fiestas, se lo pasan bien y cobran. En relación a sus reclamos y al programa antiobrero del gobierno que emerge. ¿Qué programa antiobreo? Si lo que va a hacer es quitar impuestos a los obreros para que tengan salarios más altos. ¿Dónde cobra más un obrero? En Suiza, que el salario mínimo es 6.500 euros. O en Cuba, que recibe pues 8 dólares al mes. Para organizarse, para desarrollar sus pliegos, para ir a organizar a los barrios y a su turno para movilizarse. Creo que la primera gran movilización organizada y con un programa va a ser la que surja de este plenario. ¿Y qué saldrá de esto? Si agarramos batucadas y quememos cosas, eso disparará el PIB. Vivimos trabajando hace años con una alianza estratégica de compañeros ocupados y desocupados luchando por los intereses de los trabajadores. Y en estos momentos es fundamental revitalizar ese vínculo entre todo tipo de compañeros trabajadores en cualquier instancia que estén en defensa de los derechos de las condiciones laborales. Con esos supuestos derechos que habéis tenido hasta ahora os habéis arruinado masivamente de los países más ricos del mundo a los más pobres. Igual no es buena idea este camino. He tenido también el llamado y el saludo del secretario general de la UTEP de las organizaciones oficialistas que plantean unir fuerzas, unificarnos frente a lo que es claramente un gobierno de ofensiva antiobrera y antipiquetera. A ver, antipiquetero lo entiendo porque antipiquete es cerrar calles sin pedir que la gente pase, agredirles y tal y eso pues vale. Pero antiobrero. ¿Desde cuándo el liberalismo ha sido algo antiobrero? Ha sido anti saqueos, anti robos. Pero antiobrero si en los países que mejor se vive como obrero es en los países más libres. Vamos a defender cada uno de nuestros derechos y lo vamos a hacer con los métodos de la clase obrera. Frente a las amenazas de mi ley decimos más que nunca a ganar las calles compañeros y compañeras. Sí, porque las elecciones no las ha visionado. O sea, lo que quieren es un golpe de estado. Lo que quieren es pues que se ha elegido una cosa y ellos quieren imponer la contraria mediante la fuerza, la violencia y el terror. Pero no los llames terror tipos que se enfadan mucho. Pues vamos, que la resistencia argentina progre está con estos planes. Harán muchas batucadas. Por lo visto. Y seguramente que me harán muchas cosas también. Pues bueno, a ver qué hacer. A ver cómo responde la gente. A ver cómo, bueno, si mejora la economía, se crean puestos de trabajo, se reduce la inflación y demás. A ver si admiten algún error. Que yo creo que el ajuste va a ser duro. Yo creo que, evidentemente, cambiar de un sistema a otro cuesta mucha pasta y mucho esfuerzo. Pero, claro, es que si te estás cayendo por un precipicio y al fondo hay un barranco, pues tienes dos opciones. O frenar con manos y pies y hacerte algún arañazo o seguir deslizándote y caerte por el precipicio y desparramarte por todo el suelo. Entonces, ya veremos qué opción eligen. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos, que hay que difundir estas ideas de la libertad por España también y por muchísimos más sitios para que acabemos como Argentina. que ahora es un buen ejemplo a seguir. Hagamos esta lucha cultural para que la gente pida libertad y que esto en Argentina empezó por YouTube y por estas redes sociales y tal. Hagamos aquí lo mismo. Suscríbete, difunde esto, un saludo, un piquito y nos vemos.